Yo voy a coccionar tres veces a mí. Ahorita hay una feria muy interesante, como ustedes saben, es la Feria de Cantón. Y yo os invito a que todo empresario vaya a hacer un sacrificio para ir a esa feria, porque esa feria que va a ir al mercado, que tú dices, imparta dinero para hacer negocio. Porque acá es una feria que tiene 14.140 expositores, en este año hay cerca de 18.000 expositores. Claro, son 18.000 expositores. Lo que un 60, un 70, por eso son todos fabricantes. Y todo está ahí por los diferentes sectores. Sector testigo, sector construcción, sector servicio, sector equipo, sector auto. O sea, tienes que saber cómo manejarte en esa feria, que yo he aprendido a manejar esa feria para... Si quieres ver todo, o quieres solamente centrarlo en tu rumbo. Pero a veces la primera vez va a ir a sacrificarse para ver todo, porque a veces uno puede invertir en otras cosas. Cuando ves un producto, dices... Vengo acá, te lo muestro en el estudio del mercado, y de repente... China realmente ha avanzado, increíblemente. Se llama la Feria de Cantón. La Feria de Cantón empieza justamente los días 15, a la primera fase del 15 hasta el 19, hay descansos 5 días, viene la segunda fase de 5 días más, hay descansos 5 días, 5 días, y viene la última fase. ¿Por qué? Porque no pueden hacer toda la feria en un solo año. No tienen que dejar que un mes en China, si quieren ver las 3 fases. Yo la primera vez que fui a China hace cerca de 4 años, la primera vez me quedé, y la segunda vez, a todas las fases, porque tengo que ver, y tengo un validativo de conocer todos los sectores, qué es lo que tiene China para ofrecerlos. Hoy día le voy a una sola fase, que es la que tiene más o menos todo lo que también está, en estos momentos, interesante. Y si tuviera que invertir en otras cosas, que yo sé lo que hay en cada fase, por ejemplo, lo invertí en el estilo, ya sé a qué fase tengo que ir. Y me voy, me concentro en esa primera fase. Porque es importante que todos los empresarios que se van a hacer en el coleccionismo, especialmente los peruanos, que tenemos el primero, precio, calidad, y poder competir en internet. Ahí vas a encontrar a todos los fabricantes que hacen en China. Por no decir, como sobre un 100%, un 80% en un solo. O sea, es lo que me gustaría a ti, visitar a todos los fabricantes, o a los que te interesa, sacando por internet, y visitarlos acá, o en China. China es un país demasiado, uno se vea una, demasiado grande. Es casi naturalmente. Inclusive, ya es cuando uno quiere hacer negocio con él, o en la capital, eventualmente, si puedes ir a sus, va a haber producido un fin, para que vea tu forma. La primera cosa que tienen que dominar es el idioma inglés. Si no, no te lo puedes comunicar. Pero a pesar de eso, con 100 dólares diarios, puedes conseguir, como se llama, un traductor que se ofrece en todos los hoteles para la feina, que hagan el chino mandarín y hagan el español. Es decir, van, le hacen español, el chino mandarín, está todo el día, todo el día con diversidades, pero no se las ingenian, como todos los latinos, buscamos la forma de ponerlo, como se llama, comunicar. Porque tampoco el chino habla en inglés, perfectamente, también habla en inglés, como se llama, masticado, o sea, no es tan poco fácil de comunicarse. Un poco son los chinos que hablan en inglés, más o menos, pero siempre se lo dan a comunicar. Yo les recomiendo que esa fecha es muy importante. Si ustedes están metidos en el negocio, deben hacer un esfuerzo, ya se viene, y esta fecha se da dos veces a día. Se da en este mes de abril, y se va a hacer un equipo con el cliente oculto. O sea, son dos veces a día que se da la misma, la misma feria, y no deben dejar de ir ahí si ustedes quieren ampliarlo. porque ustedes van a conocer otra China, distinto a lo que están diciendo aquí. Hay que decir que China produce productos que no son buenos. Aquí te pasa. China te produce el producto que tú quieres tener. Si no, te va a producir esta lato, que es una, un reparto, bueno, entonces se produce en China. Pero está hecho bajo ciertas condiciones. En China puedes encontrar esta misma boteña, cuatro modelos, esta es aparentemente igual, pero cada una vale a un precio distinto. ¿Por qué? Porque ya te he hecho de un material que de repente al calor, no le pasa nada, esta se deforma, hay distintos tipos de material, igual son todos los productos en China. O sea, tú ves una maquina, un equipo, y dices, está perfecto para lo que quiero, si no, hay muchas especificaciones técnicas que hoy que tiene el equipo de cómo está hecho. Entonces, eso va en el precio. Tú eliges qué precio debes tener. Por eso que a veces acá dicen, este producto chino es bueno. Este producto chino es, es malo. Un ejemplo que ustedes deben conocer. Y la otra. Y la otra hoy día es una empresa que se ha hecho petita y que está bien, apuntado bien en China. Y yo siempre vendía las marcas tradicionales, conocidas por todos nosotros. Oster, Panasonic, y la sigue vendiendo. Pero hoy día la propaganda la hace a otra marca. La marca Mirral. O sea, la marca Mirral es una marca, y yo también puedo atraer la hora de estos productos, ya estoy negociando con China porque yo le he usado en línea una marca. Y eso es comprado en diferentes fábricas de China. De repente, las cocinas las compran en una fábrica, los ventiladores las compran en otro, las planchas en otro, las licuadoras en otro, pero yo abrupo al Perú una sola marca porque tengo que vender mi marca. Pero ustedes, por ejemplo, han visto los ventiladores de Bravo. Son muy buenos ventiladores. Pero también han comprado seguramente muchos de ustedes ventiladores de China. En la Madrid, en la segunda zona. Que prácticamente no dudo casi nada. Porque vale casi la mitad del precio. del precio. Entonces, ahí va la diferencia. Si a mí es grave, es un producto chico. Que te da garantía una vida, te dura más de una vida. Y ya ustedes tres años en la oficina. Es porque, ven que la boca está ganando más plata. Sino que lo que él ha dicho es, si yo quiero conservar mi clientela y quiero tener un mercado que siga apostando por mí en el soporte que yo le doy. Entonces, yo tengo que elegir un producto que me va a costar más, más caro. porque, me voy a cuyo poner este vendedor corto. Pero yo si y te vendió fuera el año. Entonces, me van a olvidar algo que me voy a necesitar el número. La gente dice el producto chino es malo. Por un año y del rato puede costar 8 dólares el doble. El doble, el chino. El chino, el doble. Ahí está la lindrenza. Si en los productos chinos no sea malo, sino que nosotros los empresarios son los que vamos a decir, que producto vamos a atraer